En contraste informativos, esta semana en Ruta 44, los diputados locales aprobaron reformas a la Constitución para eliminar la figura del fuero en Jalisco cuando se cometan delitos del orden común. ¿Quitar esta protección a funcionarios públicos garantiza el fin de la impunidad en el Estado? El tema de esta semana en Ruta 44.